¿Qué es el horizonte de México-Estados Unidos? ¿Qué es el horizonte de México-Estados Unidos? ¿Qué es el horizonte de México-Estados Unidos? Aunque todavía falta la declaración oficial, la presidenta electa, una vez que tome posesión, continúa en la línea, en la visión, en la inclinación, en la orientación política del actual presidente. Me parece que va a haber muchos problemas, tanto en México, problemas en Estados Unidos y problemas en la relación México-Estados Unidos. Esa sería mi última reflexión, querida Denise. Muy pesimista, pero créanme, dicen que el pesimista es un optimista bien informado y todos aquí estamos.